Que la que hay, mi gente, este rally ya me conocen a mí por mis otros videos que son de Playa Ernesto con mi pana Jimmo y todo el combate de Playa Ernesto, mi gente, estén pendientes a TecnoGamer que venimos con algo salvaje, venimos a algo diferente para que todos ustedes puedan disfrutar de lo que es un verdadero canal de YouTube, así que estén pendientes y quédense aquí pegados a TecnoGamerPR.